3. Escuela Secretaria Técnica 51, Miguel Bernardo. Este plantel inició sus actividades el 22 de septiembre de 1971, siendo entonces la Escuela Secundaria Tecnológica Industrial número 255. El 28 de febrero de 1979 se otorga el nombre de Miguel Bernardo. Es un honor y un gusto homenaje de reconocimiento a su labor desarrollada en pro de la educación técnica. El director del plantel es el licenciado Agustino González Contreras. El director del coro es el profesor Juan de Dios Israel Isla Sánchez. Y la nota representante de este coro, integrado por 27 voluntariosos alumnos, es Ana Cecilia Cisneros Urán. Participan en la categoría B. Medieta ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Amén. 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 Estudas secundarias técnicas por la superación de México, México, México.